¡Hey buenas a todos! Aquí VuelerRsComentando y estamos de vuelta en Minecraft Y nada, llevo aquí como, no sé, cuatro tiempo buscando carbón que no encuentro Y tú Sara, ¿cómo vas? Yo bien, ya tenemos una máquina del oxígeno Tenemos el cohete listo También, también Es que ha sido un episodio productivo el de ayer, ¿eh? Sí, sí, sí Voy para allá, me voy a hacer TP de hecho Me vuelvo sin carbón, o sea, con cero Cero, o sea... Improductividad, bueno, pero vamos Vale, necesito esto Y team, mmm, creo que no nos va a llegar el team para la otra máquina, Willy ¿En serio? Sí, como dato te lo digo Creo que sí ¿Crees que sí o crees que no va a llegar? Creo que sí que no va a llegar Te hablo como el culo, ¿no? Pero no, no, no nos va a llegar Vale, ¿y este cable a dónde lleva? ¿Qué cable? A la máquina de arriba No, no nos llega ni de coña esto, Willy ¿En serio? Chicos, ahí está nuestro cohete Qué grande, estoy emocionado, ¿eh? ¡Oh! Si no nos llega, Willy, nos llega, Willy, nos llega ¡Nos llega! ¡Nos llega, Willy, nos llega! ¡Nos llega! ¿Qué tiene esto aquí? ¡Bronce, tío! Necesito bronce Dime que no te has comido todo el bronce, Willy Eh... Qué grande eres No, hay aquí bronce Qué grande el Willy, tío Vale, estoy dando cosas aquí a nuestro súper coso ¿A lo de la magia, dices? Sí, y ahora voy a coger el calefactor ¿Calefactor? Tal cual, no preguntes, no preguntes ¿Pero que vas a hacer algo de magia? Sí Ah, me parece bien Oye, te voy a robar entonces las Oxygen Pipes estas Ah, totalmente Si te parece ¿Te parece bien? Sí, 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 sí Lo apruebo Sí, sí, sí Willyrex lo aprueba A ver... Eh... Necesito... Algo para la magia De esto, de aquí Ok Vale, ¿qué estás haciendo, Sara? Estoy colocando la otra máquina Para... Para el Oxígeno, para crear las cosas de Oxígeno Ok Yo estoy preparando esto No sé dónde ponerla, tío Aquí, a ver A ver, esto aquí Dale a la Orange Ahí está Perfecto Tirirín Tengo un calefactor Calefactor Dale No, 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 no Uff Vale, estoy vivo, estoy vivo, tranquila Willy, eh... ¿Me pasas los tanques de Oxígeno? Magia, no pasar ¿Qué tanques? Yo no tengo tanques Sí, los pequeñitos que te di que hicimos para el cohete, ¿no te acuerdas? Ah, sí Pues baja por ellos Vale, voy Voy Esto lo voy Esto lo voy a poner Esto lo voy a poner Vale Ya los vamos a llenar Uff Vale, ¿dónde estás, Sara? Aquí arriba, en las máquinas Voy a bajar a por ti Aquí estoy ¿Y esto qué leche se es? Toma Esto es un calefactor, Sara Toda la energía que vamos metiendo aquí Pasa aquí Y todo lo que vayamos metiendo Eso es como una especie de horno O sea, esto es lo más inútil que te puedas imaginar Pero mola que sí O sea, tú coges aquí Metes un horno Metes una pieza Y utiliza la magia de lo que hemos tirado aquí O sea, la basura O sea, es una forma, por ejemplo, a lo mejor de tirar porquería, ¿sabes? Y se hace O sea, que la mierda que tiramos ahí la convierte en un combustible para... Sí En un combustible Y las usas en esta máquina Sí Que es más lenta que el caballo del malo Vale, vale Súper útil el mod, ¿eh? Sí, sí, sí Pero cuanto menos útil Además hay más cosillas Que son igual de útiles o más, si cabe ¿Eh? Que son... Sí Las estoy buscando Tienen que estar al final, me imagino Aquí están ¡Ey, hay unas gafas! Has tirado power, ¿cómo que no tienes power? Me cago en tu pack Hola, hola, hola ¿En serio? Si eso tiene energía, pero de sobra la energía que tiene esto A ver, a ver, a ver, a ver Sara ¿Qué? ¿Hay tinta de calamar en casa? Sí No, ¿no? Sí, 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 sí Yo creo que sí, espérate que te lo miro Que creo que me va a volver a la porquerida Nada por aquí Tinta de calamar, es que me suena 14 de tinta de calamar tenemos Qué grande No sé si el mundo está preparado para esto, pero... No sé, tenemos tinta de calamar, pero no tenemos... Tim, ¿sabes? Sí, sí, sí No queda tiempo, no lo necesitábamos, ¿no? Mira, ya se está llenando Venga a ver cómo se llena esto, Willy Espera un momento Vale, vale ¿Qué está la sala? ¿Qué, qué, qué? Me pongo las gafas ¡Lol, tío! ¡Qué moderno más chungo! Dale a la máquina a Daya del todo ¿A cuál? A la Daya, clic derecho en la Daya Si no hay ángulo ¿Y qué hay ángulo? Yo le estoy dando, tío ¿El oxygen compressor? Uh-huh Oh... Se está llenando eso Y cuando se llene ya vas a poder ir al espacio ¡Vamos al espacio espacial! ¿Tienes el parachute? Parachurutuchurum Parachurutuchurutuchurum La putada es que hay que hacer todo por dos Para que podamos ir los dos, o sea... ¿En serio? El cohete, el launcher, el oxígeno... Bueno, y si voy... Y si voy... O bueno, vas tú, lo preparas todo Vuelves y luego voy yo Y vemos O sea, simplemente para ver ¿Y qué quieres que prepare yo? O sea, a ver, te explico O me mandas el cohete vacío No puedo mandarte... El cohete se destruye ¿Qué dices? Sí No Sí, a no ser que queres una estación espacial Sí, sí, sí Y vayas a la estación... Pero sí, para la estación espacial necesitas Te lo digo, que lo tengo apuntado 17 de Stealingot 24 de hierro Y 32 de tin Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Hombre, pues teniendo en cuenta que no tenemos tiempo A ver, podemos ir, luego lo cogemos otra vez con el creativo Tampoco pasa nada Es que no queda otra, porque el mod este está mal y se... Se... Está mal Está mal, porque está mal Porque lo estuve probando y está mal Bueno, es que sí, que todo el mundo quiere que vayamos ya Y le va a dar igual que si vamos con el creativo Como vamos... Es la última versión del mod Vale, vamos, ahora que es de noche ¿A dónde? A la luna, ¿no? ¿O no? Falta un tanque, son tanques pequeños Es un tanque que te lo vas a fumar en un pincho, ¿no? No sé Pero... si voy con gafas Espera Espera, espera ¿Sabes que hay unas gafas del... Le meto el otro tanque Hay unas gafas del... Galactic Craft No funcionan tampoco, pero... A ver... Pero a ver las aislas ¿Pero has visto mis super gafas, Sara? ¿Me las enseñaste antes? Sí, sí, sí Además... ¿A qué valen? Eh... no lo sé La verdad A ver, ponte las gafas, cerdito Te las puedes hacer, son súper fáciles, ¿eh? ¡Madre mía! Yo quiero estas gafas para mí para siempre, tío ¿Para ti para siempre? Vale, vale, vale Ya está, ya está Me voy a petar el programa de grabar ¿Para ti para siempre? Bueno, pero... ¿Me devuelves las gafas? No Sí... Toma A ver, a ver, a ver Entonces, ¿con qué me voy allí? ¿Me voy sin esperanza? A ver, ¿con qué me voy? Con lo puesto Vale, entonces voy a dejar aquí lo importante, ¿no? Sí, sí, sí Hay marcianos ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso, tío? ¿Quién te ha pegado? ¡Eh! Me cago en tu padre, chaval ¿Qué haces en casa? ¿Quién te ha invitado a entrar? ¿A mí esta gente que se cuela en las casas? Sí, porque sí No me cae nada bien, Willy ¿A dormir o a salir de noche mejor? ¿O de día? Al alba ¡Ay no se, Willy! ¡Al alba! ¡Venga! A dormir ¡Mañana va a ser un gran día! Mañana... ¡Uy! 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 Los! Tú, lo, 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 lo tú, lo, 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 lo Te has preparado, Willy? Estoy ready for deployment ¿Estás nervioso? ¡Coño, un zombie! ¡Hola! Que estoy nervioso ¡Que si estoy nervioso! ¿Dónde estás? ¡Elo tenemos fuel! Sí, ahí en el baúl Claro, o sea, sin fuel no hay... ¡Hostia! ¡Cállate! Que hay que hacer el... ¡Ay, qué idea de hoy, abueli! Hay que hacer la refinería ¿Qué? Una refiner... Espérate, eso no puede ser muy caro Refinería Pongamos diamantes si queremos también Nada, se hace en un momento la refinería Te la hago en 0,2 Necesito copper, que tenemos por un tubo Stilingot No tenemos por un tubo, pero se hace en un momento Ah, sí, hay más aquí Te la hago, ¿eh, Willy? Te hago en la refinería ya Ah, no, espérate, yo tengo stilingot, tío Vaya, cambio más chungo que me acaban de hacer Pero bueno, da igual, o sea Con 4 de stilingot Te hacen una placa, ¿no? Pues luego metes la placa y te devuelven solo uno ¿Qué dices? Para que veas Willy, dame piedra de la que cocinaste que están los hornos de fuera Necesito dos de piedra de esa Toma, ahí va, 34 No sé cuántos Vale Mira, parezco un pupilo O sea... Estoy hecho todo un aprendiz Parezco un pupilo Tiki-tiki-tiki-tán Tiki-tiki-tán Refinería para acá Reao, refinería lista ¿Qué haces, tío? Nada Me has dado un susto Oil Oil Refinería, refinería La refinería la voy a poner aquí mismo Que total Refinería, refinería ¿Dónde la pongo, tío? Willy Me estoy poniendo un poco nerviosa Ponla, 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 rápido La pongo, la pongo arriba La pongo arriba, la pongo arriba Refinería, refinería Para churru, churru ¿Dónde está la llave, tío? La llave aquí Churru, 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 churru Ah, qué grande No se cambia Sácate, sácate, sácate Ahí está No oil Pues toma oil Majeta Reao Esto por aquí Reao Esto por aquí ¿Un ou? ¿Cómo que un ou? Refinería, anda, refinería Me tienes contenta Eh, aquí no veo que vaya Porque dice un ou No lo entiendo A ver, no toques nada No toques nada ¿Qué pasa? ¿Qué te has llevado? Yo no veo El caráster este Es que le digo refinería Y me dice un ou Pero que no toques nada Que está ready Es conocido, pone, sí Claro Es que no entiendo por qué Eh, arriba a la derecha Tienes que poner algo Arriba a la derecha El, el, el El canáster este A ver, status Ready Ya está Ya, pero cuando das a que refine Te dice que No ¿Y por qué? No sé Yo cuando lo aprobí va bien Pues si aquí pone O sea, no toques nada No estoy tocando nada Will Status desconocido ¿Desconocido de qué, tío? No lo entiendo A ver, espérate A ver si es el puto cable este ¿Por? No sé, tío Yo que sé Ya por pensar cosas Eh, ide Pone idele Ah, que no tiene electricidad Claro Que no le puede estar llegando A la energía O sea, las cosas como son Status Ahora está ready No, pero idele ¿Qué significa? No sé Espera, te voy a llenar Eh, no se me llenan otra vez De aceite Las mierdas estas Mira, Sara Tira diamantes Tira diamantes No, no Tira diamantes Es que no entiendo Por qué no funciona O sea, eso es como Diamante, diamante Diamante Tenemos Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está refinando No sé por qué Le metí el cable Y dijo Ah, refino Uh, que refina ¿Has visto lo que hay aquí al lado? Que hay como Ah, no Este es el oxígeno de aquí Sí Podría moverse el ventilador No les hubiese pasado nada Bueno, saca cositas ¿Sabes? ¿No ves unas partículas moviéndose? Sí, sí, pero que el ventilador Se podría mover Y ya se nos peta el ordenador Si se mueve el ventilador Yo creo, ¿sabes, no? Por favor, si esto es Minecraft, Sara Ya por eso ¿Estás preparada? ¿Con esto llegó la luna o no llegó la luna? No, no tengo Lo mismo me quedo en la sotofera Igual tienes que hacer un salto portal ¿Qué ha pasado? No ¿No? ¿Le has tocado algo? Creo que no ¿Crees? No, no diría que no Mira, Sara Diamante 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 Pero si estaba refinando, tío Pero que yo no he tocado nada Cago en tu pack Yo no he tocado nada A lo mejor solamente la puede mirar la uno ¿Te imaginas? Me lo esperaré Me lo imagino y me lo creo A ver, a ver, a ver A ver si es que no hay energía abajo Y esto tira la hostia de la energía Que va Vale, el carbón no está generando Que bien Genera, hijo, genera Se nos acabó la energía de abajo Ah, y por eso he dejado de... Venga, dale, 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 dale Dale Voy, voy Espera, es que tiene que llegar a... Necesita... 120 voltios ¿Qué has quitado? No, que se había puesto mal Pero por qué le eches... Ponle en canasto Que por mucho canasto que le ponga Dios mío, en serio, eh Diamante Ya está Mi paciencia aquí ha concluido Tío, que yo te lo juro Que yo me lo probé y funcionaba Voy a tirar dos diamantes Me la juego ¿Sabes qué pasa? Que yo lo probé con una... Porque esa es la battery box Que tenemos Es la más simple Y luego hay una que es avanzada Fuel Voy a dejar que esto genere aquí a tope Ya está, yo tengo estos dos Hala, pues venga Venga, vete al espacio Yo me quedo aquí en casa, ¿sabes? No, no, vámonos No, no, si yo no puedo El juguetes... Ah, bueno, preocupé Voy con el creativo y luego vuelves a hacer tú No, hombre, no Pero que si la gente nos quiere ver en el espacio nada más Ya, tú hazlo bien y yo me pongo con el creativo las cosas Eh, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eso es complicado Eso es complicado A ver, a ver Espérate A ver A ver, a ver No, no, no Eh ¿Dónde? Tengo que le des a la F ¿Dale a la F? Ah, vale ¿No te deja meter el fuel en el inventario? ¿Inventario de qué? Es que no me pone nada esto ¿No? Pues entonces tenemos que hacer la máquina para meterla directamente Yo creo que sí que te debería de dejar, ¿eh? O sea, a ver F, estoy dentro, F ¿No te pone ahí fuel 0%? Sí, pero no me pone como se rellena ¿Y no te deja meter el thing dentro? ¿Dentro de qué? Dentro de la... del inventario Perdón, del inventario ¿Eh? No No Que hay una forma de hacer, espérate entonces Hay una máquina Es que no me acuerdo qué máquina era, tío Pues una vez se llame fuel, no sé qué Sí, lo tengo por aquí apuntado, espérate ¿Fuello? ¿Lo ha de esa? Sí, sí, fue el loader, esa es Vale, esto está... Se hace en un pincho esto, ¿lo ves? Sí, se hace un pincho, aparte tenemos de todo Pues vamos Allá vamos a hacer algo útil con nuestras vidas Rápido, Sara Hace TP aquí arriba Voy Que no entiendo por qué no te deja hacerlo, tío Hombre, si no, esa máquina no tendría sentido Rápido, Sara Pero es que... Sí, que sí Es que las versiones anteriores lo podías meter directamente No sé por qué ahora no Esto es una mierda Cambien las cosas A mí me tocan las cosas, tío Vale, yo hago el chip ese de abajo, ¿vale? ¿Qué chip de abajo? ¿Y yo qué hago, entonces? Todo lo demás Stilingot, ¿dónde está el Stilingot? No tenemos a Stilingot ¿Lo tienes tú? Eh... Yo tengo nueve, sola Aquí había, aquí hay dos Siete Vale, Osmium Osmium Toma, también No, no, tengo, tengo Osmium y... Esto Ya está, toma Ah, ya tienes el microchip también Toma ¿Entonces qué hiciste? ¿Solo esto, cabrón? Eso y tú ¿Qué tienes que hacer? Nada, eso de lana Ah, el motor, el motor, el motor Son cuatro de lana Uno de Stil Está, está hecho eso ya Sí, sí, ya está hecho Vale, tírame hierro, porfa Que no... Ah, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tengo, lo tengo ¿Ya? Ya está el motor Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tacatau Tacatau Y aquí está, fue el loader La putada La putada Es que el fue el loader Obviamente necesita Energía Pues lleva a estar en la máquina ¡Conmío! ¿Qué máquina, tío? Ah, la energía Mira, ahora está funcionando Mira, ven a ver lo del fuel Ya funciona Me da igual, que quiero... Vale, vale, vale ¿Estás abajo? Sí Otra vez, tío Vale ¿Ves? Que se conecta ahí Pero es que no tiene energía Es así, pero es que como no tiene energía Habría que hacer una battery box Está... Cuidado que te matas Pero no tenemos La traigo, traigo la de arriba, tío Y punto ¡Apanta! Si, si, me traigo la de arriba Y luego la movemos otra vez Y mamá el... ¿Te parece? Sí, sí, sí Esto es un coñazo Pero de flipar, ¿eh? Todo por irse a la luna, tío Que luego vas a la luna Y que hay nada en la luna, ¿no? No sé, yo nunca he ido Vale, cojo el generador Para mí para siempre Y cojo la battery Para mí para siempre Necesitamos cables Así que me quedo con esto Dos Tres Cojo una más Por si las matas ¿Qué hay en la luna? Pues... Hombres de la luna ¿Y el cohete? Joder, que se hacen a tomar por culo, ¿eh? Estoy preparándome para ir a la luna Vale, voy a cubrirme mientras yo coloco esto Porfa, que tengo miedo Sí, sí, sí Si por eso he puesto antorchas Vale, vale Como se nos pete esto, la hemos liado Lo sabes, ¿no? Ya lo sé, tú lo sabes Un wrench Vale No tiene enough power ¿Cómo que no tiene enough power? Ah, claro Es que esto no está generando Vale, vale, vale Que genere aquí ¿Y ya? Espera, espera Que tiene que generar al 100% Y luego empieza a pasar la energía Y hasta que se llene esto de energía Vas a tener que esperar Vamos a dormir Y por la mañana te vas ¿Te parece? Por la mañana Por la mañana ¿Sabes qué pasa? Que hasta que esto llegue a los 100% Oye Lo tengo al revés, ¿no? El rojo No, no, está bien, está bien No, no Es que creo que el rojo es el de salida No, el rojo es el de entrada de energía Y el negro de salida de energía ¿Esto está bien colocado? Sí Está bien colocado todo Vale, entonces esto tendrá que llegar al máximo Pero debería estarse llenando esto ya de energía A lo mejor, ¿no? O sí Sí, joder ¿Y por qué no has cogido una... Una... Una battery o algo así? Sí Pero ahora ya la... Porque la battery no teníamos team para hacerla ¿Cuánto cuesta? Un huevo Un huevo de team Son cinco de team Pero no tenemos nada de team ¿No? No Nada de nada Porque esto no se llena Ahora, 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 ahora Vale, ya se está llenando Mira, esto ya está funcionando Pone active Vale, vamos a dormir, Willy Y por la mañana te vas ¿Vale? ¿Esto no está metido ya? No Se va metiendo poco a poco Lo que pasa es que como no tiene energía suficiente Es mejor que lo pares Está lleno esto ya Está en 61 ¿Ah, sí? 62 63 64 Esto está en 65 66 Madre mía Madre mía I'm living I'm living Me voy Me voy A ver ¿Cuál es la cara de alguien que se va a ir a la luna? Tengo la cara al revés El cohete se está moviendo Vale, vale, vale Ya, vale, ya, vale Va, Willy ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes el paracaídas puesto en el inventario? 87 Sí, sí, sí No quiero que te mueras, tío Vale, tengo aire Tengo de todo Hay que hacer algo para cuando llegue allí ¿Tienes la paracaídas? Tengo la máscara de gas puesta y todo Tengo todo Oxígeno Tengo todo Nada, pues ya está Un hipster en la luna Ya tengo título Efectivamente Estoy listo ¡Woo! Sale caña, gota ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto... ¿Por qué no sale? 12 10 9 8 7 6 5 4 3 ¡Adiós, espía el cerdo! ¡Despega! Que te voy a ver desde aquí arriba ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ala! 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 ¡ biking mola, tío! Puedes girarlo hacia los lados, ¿eh? Con la W ¡Tus mío se estrella! ¡Se estrella! Andereza. Andereza. Va bien. Va bien. Qué grande, tío. Estoy llegando al 90% de fuel. Ahora ya no hace falta que suelte nada, que apriete nada. ¿Tengo que apuntar a la luna? ¿Aa, tengo que apuntar a la luna? No, no hace falta. Cuando llegues a la altura 1000... Vas a empezar a parar y estarás en la luna ¿En serio? Si, si, si ¿Qué te parece? Pues ahora mismo estoy flipando Que ahora mismo no sé dónde estoy Sinceramente, o sea, veo el sol No veo la tierra ¿Pero en qué altura estás en el minimapa? Estoy llegando, estoy como al 80% ¿Al? 80% 80% ¡Oh! Moon Gravedad ¿Qué? ¿Qué? Me ha echado el servidor ¿Qué dices? Moon Vale, vale, estoy, estoy ¿Qué leches? Que te crasea, ¿no? Vale, no, 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 no ¿Va? Hold space to slow down ¿Perdona? Eh, no lo sé Tienes que darle a la luna Cuando te aparezca el menú ese Lo has dado, ¿no? Supongo Sí, sí ¿Y qué te pasa? ¿Qué te dice, Willy? Que dé el espacio para el slow down Dale Sí, pero estoy dentro de una Sí, sí De una cápsula Oh, ver a la luna, ver a la luna Habemos lunas Esperate que me choco, me choco Endereza, endereza, endereza Patracio Mira, mira, me choco No te mates, Willy Hay creepers ¿Puedo ir? Hay enemigos al lado Sara, por favor Sara, hay enemigos con escafandras LOL LOL Sara, Sara, salveme ¿Cómo te salvo, tío? No te puedo hacer teper No te puedo hacer nada Pelea, pelea como un hombre ¿Puedo coger cosas del creativo Y yo a la luna también? Sí, 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 sí ¿Sí? Vale Creepers lunático ¡Hala, hala! No hay gravedad Claro Voy a cogerlo todo, ¿vale? Luego lo tiramos Que es trampa Eso se acaba aquí, eso se acaba aquí Chicos, nos vemos en el próximo episodio Sara, por favor, ven a salvarme Ven a salvarme Voy, voy Y te lo prometo